Estamos de regreso y saludo la línea telefónica a Joseph Heredia, consejero jurídico del estado de Yucatán, para platicar sobre el mes del testamento. Muy buenos días, consejero, qué gusto saludarle. Buenos días, Humberto, un gusto saludarte a ti, a tu amplísima audiencia, a tus órdenes. Gracias por la comunicación. Llegó septiembre y comenzamos también con el tema del mes del testamento, muy importante para dejar. Pues ahora sí que todo en orden. ¿Cómo va a estar en todo este tema en esta ocasión, consejero? Mira, el 28 de agosto se publicó el decreto por medio del cual el gobernador Mauricio Vila exentó el pago de los derechos que genera el otorgamiento de testamentos públicos abiertos y el testamento hológrafo. Como recordaremos, el testamento público abierto se otorga ante el notario, comparece el autor del testamento, le dice cuáles son sus deseos, le explica al notario, el notario es el encargado de redactar este testamento. Por la firma de un convenio con el colegio notarial, los 130 notarios que actualmente están en ejercicio de las notarías, tendrá un costo de 2.200 pesos para todos los ciudadanos y un descuento adicional para aquellos trabajadores de la salud, excepto doctores de la Secretaría de Seguridad Pública y adultos mayores, cuyo costo sería de 2.000 pesos. ¿Pero qué se necesita? Ajá, adelante. Perdón, y el testamento logra, pues, que es de puño y letra y se deposita en el archivo notarial, este es completamente gratuito, no tendrá costo con motivo de la exención de los pagos de los derechos otorgados. Correctísimo. En el caso, entonces, para con los notarios, es hacer el acercamiento para, pues, ver todos los requisitos, lo que se necesita para hacer todo este trámite, con un costo de 2.200. 2.200 y de 2.000 para los adultos mayores y personal de salud y de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿En el caso del testamento logra, fue que sacar una cita? Se puede sacar la cita del archivo notarial o acudir a la consejería jurídica, si quieren, alguna explicación para decirle cuáles son los detalles que deben de cumplir y con muchísimo gusto se les atiende. En el archivo notarial pueden pedir la cita o pueden acudir el director mismo, el licenciado Mario Guzmán, en la disposición de atender a todas las personas que requieran esta asesoría. Muy bien. Consejero, vamos entonces con algunas preguntas que me imagino se estará haciendo el público. ¿Quién puede ya hacer un testamento? Podemos hacer testamento a todas las personas mayores. La ley establece que quienes no pueden otorgar testamento son los menores de 16 años, los sordomudos que no pueden hablar o escribir, y los incapaces por algún trastorno mental pasajero o permanente. Con excepción de estos tres que les acabo de mencionar, todas las personas que cumplan estos, o sea, el trámite correspondiente podrán otorgar sus testamentos y evitarle el día de mañana a sus familiares problemas y divisiones entre los integrantes de la familia, o los herederos, porque va a estar debidamente especificado a quién le va a corresponder cada uno de los bienes que con todo el esfuerzo de una vida logró obtener el autor de la sustitución. Perfecto. Ahora alguien por ahí se estará preguntando, bueno, yo estoy pagando una propiedad, la tengo hipotecada, todavía no está mi nombre, voy haciendo los pagos, pero me gustaría que esta propiedad, esta casa, esté a nombre de mi hija, de mi hijo o de algún familiar. ¿Esto se puede? Sí, por supuesto. Y es una muy buena pregunta, porque los créditos hoy en día, muchísimas personas tienen créditos hipotecales para subir viviendas y son de varios años. Y también el testador puede disponer quién va a heredar esa propiedad y cómo se va a cubrir el pago de esta propiedad después de su fallecimiento. Si va a ser la misma persona que reciba el predio o va a ser a cargo de los demás bienes que podrían ser de la sucesión. Y estas funciones van a ser responsabilidad de quien él decide como albacera de los bienes de la sucesión testamentaria en su momento. Correcto. Ahora, alguien también se pudiera estar preguntando. Yo ya hice un testamento anteriormente y me gustaría cambiar tal vez algún detalle de lo que hice. ¿Puedo hacer el cambio o tengo que hacer un nuevo testamento? Sí, pero qué bueno que lo preguntas, porque los bienes pueden acrecentarse durante la vida de las personas o bien puede decrecer por una venta, por una enfermedad que tuvieron que disponer estos bienes. Y si hay un testamento otorgado en el cual se mencionaron legados específicos y ya no existen los bienes, pues esos bienes no van a ser susceptibles de ser heredados. Pero si el testador desea hacer ajustes después de haber obtenido más bienes, después de haber vendido algunos de ellos, por otorgar un nuevo testamento, que va a ser el válido, va a ser el último testamento que la persona hubiera otorgado. Y si esto no se modifica, que el falleciera, habiendo dejado ciertos bienes y ya no son de su propiedad, pues ya no los podrán heredar porque ha salido de su patrimonio. Pero la forma de modificar el testamento es otorgar un nuevo testamento y será válido el mínimo en fecha que se otorgaran. Perfecto. Voy a hacer una pregunta, consejero, que de pronto pasa por la mente de muchas personas que, por ejemplo, pudieran estar casadas y están casados algunos por sociedad conyugal y otros por separación de bienes. Yo quiero hacer un testamento y estoy casado por cualquiera de los dos. ¿Le tengo que avisar a mi pareja? ¿O cómo puedo hacer el testamento? ¿Tengo que ir con mi pareja? ¿O cómo funciona esto? Sí, el testamento es personalísimo. No puede haber indicado un testamento, dos personas al mismo tiempo. Y lo que nosotros podemos disponer son los bienes que sean de nuestra propiedad. Estamos casados en sociedad y lugar tenemos la propiedad del 50% de los bienes que hemos obtenido durante el matrimonio. Yo puedo disponer el testamento de ese 50%. Y es muy oportuno que luego me soliciten a un notario. Hay que decirle eso. Y el notario, seguramente los 30 notarios en ejercicio preguntan eso. O sea, está casado bajo que reglen, compruébalo, para que la disposición testamentaria sea sobre el porcentaje que le corresponde. Y en el caso de separación de bienes, pues cada persona es propietaria al 100% de los muebles que hayan adquirido. Con motivo del régimen matrimonial, el que contrajeron su matrimonio. Excelente. Consejero, pues algo más que deba saber la gente de este tema. Sí, invitarlos a que realicen su testamento, porque esto les permitirá, lo único que tenemos seguro en esta vida es que algún día nos vamos a ir a ese punto. Otorgarle su testamento, le deja a las familias la tranquilidad, evita divisiones familiares en repartición de los bienes, después suelen no coerse el acuerdo en muchos temas. Esto le evita el testamento. Pero además necesita a sus familiares un costo que implica estar pagando a los abogados para tramitar sus sesiones interesadas. Y además del tiempo que estos procedimientos llevan, que a veces son muy prolongados por la carga de los juzgados, la carga laboral de los juzgados familiares. Si hacemos esto, la realidad es que estamos cuidando nuestro patrimonio que con tanto esfuerzo realiza y logramos obtener. Y dejamos las cosas con seguridad jurídica y seguridad patrimonial para nuestra familia. Dejemos bienes, no dejemos problemas. Excelente, excelente recomendación. ¿Hasta cuándo va a estar este costo y este convenio? Este costo va a estar hasta el 30 de septiembre. Recordemos que en los años anteriores hacíamos septiembre y octubre desde el testamento, ambos meses. Con motivo del cambio de la administración pública, el decreto solo podría comprender hasta el 30 de septiembre. Pero yo creo que esta nueva administración podría emitir un decreto y seguramente tendrá esta intención de hacerlo para prolongarlo por el mes de octubre. Por lo pronto, seguro, septiembre. Por lo pronto, hasta el 30 de septiembre. Excelente. Nosotros agradecemos muchísimo esta valiosa información. Le enviamos un saludo. Que tenga muy buen fin de semana. Un saludo afectuoso y muy cordial a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Gracias, consejero. Muy buen día.